bienvenidos a track manía vamos a hacer una carrera me acabo de hacer el personaje en gallego español hay un montón de países creo que están la mayoría al menos y además tienes las provincias y puedes elegir o sea que está super guay vamos a bajar sobre todo el audio un poquito aquí en ajustes lo primero para que veáis que acabo de literal hasta el volumen en general en windows tú en windows que no aprendes vamos a bajarlo en windows un segundo porque si no esto va a dejarme sordito mucho mejor bien mejor así hay clubs es todos los clubs podemos crear un club vale vamos a dejar para el próximo día evento campaña invierno 2023 es un juego gratuito lo he cogido en steam para los que tengáis curiosidad empezamos en invierno y cada pista tiene un número o sea que tenemos 25 niveles diferentes al menos de momento winter 2023 vamos a ver qué tal se siente este juego récord personal sin clasificar jugar solo aquí podemos poner las medallas para poner jugar contra más oponentes vamos a poner más la hora en teoría hostia que rápido empieza esta carrera no estaba preparado los circuitos de este juego son una pasada la verdad es que hace mucho tiempo que tenía ganas de jugar esto wow 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 no sé cómo se juega estoy súper perdido no me sé ni los controles la verdad es que debería haberlos visto wow 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 no puedo meter la pista va a correr voy a cambiar un botón ya está 10 que rápida la pista ok vamos a ver el siguiente mapo i vamos 하니까 humano vamos a explorar y no podemos ayudar también por carreras parece que me gustaría ver los controles vamos a salir no pero Vamos a ver controles Controles Positivo, vale Y Designar Designar No Good Sistema Vamos a ver ¿Dónde están los controles? Igual los tengo delante Y ni los veo Acelerar Frenar Vale Bocina Pulsando el L Abandonar Reiniciar No hay un derrape ni nada Me sorprende Cambiar cámara Vale Me sorprende que no haya como un derrape Ok No hay ningún botón de derrape En principio Así que Vamos a la segunda Mapa del día Librería Live Clasificatoria Arcade Hay muchas salas Vamos a ver el mapa del día Hay muchos días Miércoles Ah, que esto es como un Debe tener un pago Vamos a la segunda Tenemos que ir con la campaña Entonces Debe tener un pago mensual O algo así Bueno, vale ¿Qué pasa si ponemos el oro? ¿Nos tenemos como rival el oro? Es que empieza muy rápido esto Ah, y tienes la versión del tío atrás Qué bueno Oh Como de rampa Vamos a las cámaras Ojo, en primera persona Esto es cheta En primera persona le mola Hostia, que nos vamos Totalmente Wow Ya acabó Pasada Bronze No está tan mal Ah, plata No está tan mal Quien es el mapa Vamos a ir jugando los mapas Debería prendérmelos quizá Pero es para probar el juego La verdad es que Hacía mucho que quería probarlo Yo creo que la primera cámara Stop, eh Ya sé que tengo que empezar acelerando Vamos por el lateral Perfecto Hijo de puta ¿Cómo he cogido tanta velocidad? Vale, lo feito No hemos cogido la cueva tan mal Opa, tira esto, tío Ha cogido bastante ventaja Wow, muy de lado totalmente He salido del mapa Esta la quiero reiniciar Pues anda bronce Creo que lo podemos mejorar Primera persona lo haremos mejor He ido antes por ahí Ah, vale Sí que tengo que Tengo que coger un poco esto Pero patina un montón, eh Patina mucho esto Ah, la me he ido Vale Lo tengo toda vez Perfecto Levantar un poco quizá No quiero dejar personal El que se fue a la verga 32 Son mucho peor Vamos a mejorarlo Estoy picado Creo que la parece Sí que la tengo que coger Pero no demasiado Me he ido, me he ido mucho Me he perdido Madre mía ¿Cómo se... Rosetea? Ah, sí, se retró Vale, con la B Este juego es mucho de rosetear ¿Se podrán mejorar los cachos? Wow Me he ido un montón Mi récord personal me está Destojando ¿Por qué patina tanto? Son zonas del mapa las que patinan Estas zonas del mapa Ay, qué fallo Como patina, tío Wow Vale No me gusta mucho este mapa Seguimos Hemos conseguido la plata No está mal Vamos a encontrar más oponentes Me hace más gracia Joder, ya Me encanta que este juego Es súper fenómeno Empieza muy rápido Lo roto ¿Me puedes respetar? Me lleno también aquí No sé cómo puedo frenar Me acelerar No lo entiendo demasiado Oh, la hierba frena un montón La hierba frena muchísimo Vale Tenemos como un nitro Y el hielo Entiendo Hostia, nos hemos ido En el estadio Plata, no está mal Más circuitos Más circuitos Sé que hay mucha comunidad En este juego Creando pistas Yo desafío a más oponentes Me hace más gracia Parece una carga Uh, esta pista es chunga ¿Por dónde hay que ir? ¡Ey! ¡Wow! He girado bastante Perfecto Levanté un poquito Solo en la acelerador Espectacular Vamos muy bien Perfecto ¿Por dónde sigue la pista? ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Eso es oro! Madre mía Unas máquinas Espectacular Me gusta Me gusta O sea, no voy a mejorar esto Top 200k del mundo Me encanta ¿Por qué tengo que salir? Ah, le estoy repitiendo Pero no quería repetirla Da igual Creo que ahora voy a hacerlo Sin levantar ¿Se podrá? ¡No! ¡Guacho! ¿Qué hiciste? No, no salimos No salimos Nos quedó bien No la estupeemos ¿Y en esta? Ah, en esta no tengo medalla Claro Necesitamos conseguir medalla Para llegar aquí Seguramente O no nos deja jugar esto Porque no es gratuito Vamos a conseguir una medalla Aquí para comprobarlo Vamos a por el oro A ver cómo va de rápido Este cerdo Es bastante corta esta pista Vale No Mierda Tenemos la reinicia Perfecto Perfecto Es cierto es por ahora Llegamos a coger Vale Creo que si nos abrimos así bien Ah, me he ido de la pista ¿Qué estoy haciendo? No sé, a ver Perfecto Vamos por aquí A la curva perfecta Esto es oro, ¿verdad? Ahí está Claro que sí Una copa Top 200 Cada del mundo ¿Esto? ¿La primera cámara? Puede ser Vale Ahora sí podemos ir a la 6 Necesitamos medallas en todas Me gusta Vamos a probar el 6 A por el oro vamos Uh, ¿y esta curva? Vamos a pillar Derecha, izquierda Perfecto No puedo expresar la hierba Me he ido mucho Hay que conocer un poco el mapa Creo yo ¿Turbo? ¿Cómo se usa el turbo? No sé cómo va ¿Qué fue lo del turbo? He perdido mucha velocidad ahora al final El cabrón de Tom va en la llama El turbo creo que es algo que cogemos Super turbo, efectivamente El turbo es algo que nos da el suelo La podemos mejorar esta La mejoramos Perfecto Mucho mejor ahora yendo hacia la derecha Aquí abajo No fue tan mal antes Menos 4 en ese punto de control Pero lo podemos mejorar aquí Creo Mucho mejor Espectacular Me estoy yendo a la pista creo No Wow Qué hostia Lo recuperamos Lo recuperamos Lo repetimos y lo mejoramos Creo que yendo a ese palo izquierdo Es mucho mejor Y tengo que ir hacia allí Vale Perfecto Lo estamos haciendo Te conoces el mapa Y esto va Mucho más limpio Me he frenado Quizás demasiado Hay que ir lo más recto posible Para estos saltitos Porque antes me fui a la verga El ton de los huevos Va muy rápido No sé cómo Me ganó No hemos mejorado La Estoy viciado Vamos a hacer otra Winter 2023 Vamos a por el oro Aquí yo quiero Un récord mundial La verdad Es mucho pedir el primer día Pero Vale Menuda curva Hay aquí ahora Vamos a subirlo un poco No Me he ido del todo No lo puedo arreglar demasiado Creo Vamos a acabar la pista Para ver si lo solucionamos Para ver cómo es Pero wow El oro se ha ido A la verga ¿Es una curva más complicada? De la tierra Patina un poco Wow Me he ido Me he ido Repetimos Vale, vale ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace el tío? ¿Se pega mucho a la izquierda? ¿Se pega mucho a la derecha? Creo que no renta De hecho el tío lo acoge muy poco ¿Cómo hace para coger la pared? Se pega a la izquierda Se pega a la derecha Y ahora aquí sí que la coge Wow Pero claro La ha cogido tan vertical Creo que hay que frenar un poquito La curva ¿Y si levanto solo? No, es que me voy Me voy Vamos a intentar Hacer como dijimos Antes a posible Pero sin salir Voy de lado otra vez No sé cómo hacer Para no cogerla tan de lado Voy a intentar recuperar un poco ¿Tú no? Perfecto La tierra se controla bastante bien Vale Vamos un poco de lado Pero no le pasa nada Y se acaba la pista Bastante pocha la verdad Un bronce Bueno, no está mal Vamos a seguir Acumulando medallas Orito Vamos a por ti Vamos a con más oponentes A ver si la tensión es menor Así Ok Estamos aquí Para reventaros chicos Crow bulko Vale Voy a pegar a la izquierda Para hacer Una curvita buena Oh No me espera una curva tan cerrada Me estoy cagando bastante Estoy levantando mucho el acelerador Quizá Hay varias vueltas Hay varias vueltas Efectivamente Ok Lo tenemos bastante dominado Creo Lo están cogiendo ventaja Está feo Creo que la que más hay que frenar Es esta Levantamos un poquito Y lo pillamos bien Perfecto No hace falta ni frenar Esta parte verde Es como Te reventa mucho Un bronce O sea Una platita No está mal Me gusta Continuamos Vamos a Siguiente mapa Voy a desafiar al oro Estas también son de varias vueltas Wow Como recupero él Yo me fui un poco A la curva Me ha gustado mucho Como he tomado yo la curva Le damos Le damos No consigo recuperarle El cabrón coge un atajo por aquí Yo me he comido al público Y me he ido Vale Menos mal que estamos viendo al fantasma Si no es atajo No me la olearía Vale Parece que no acelera mi coche Oh Que frenada Que mal De todos modos Vamos a intentarlo Mira mi Mira Dios Esa curva que ha tomado nuestro coche Ha sido espectacular aquí Estamos por aquí No lo consigo hacer bien Y me voy a la verga Bueno vamos a empezar Creo que podemos hacer bastante mejor Vale Hostia como agarra aquí La parte verde es verdad que Va bastante mal No sé si coger el salto ¿Es con la suficiente velocidad? Ahora sí Vale He cogido la meta No está mal La plata no está mal Eh no Tenemos el siguiente mapa Estamos muy enganchados Vamos a jugar Contra más oponentes Sin más Vamos allá Oh que bajada No Un árbol Tío Que curvas más extrañas Ostras Que me voy No pillamos el agua Que si no nos vamos De verdad Perfecto Ah que he hecho Tío Puedo recuperar Un turno Vale pero hacemos esto Y ya perdemos mucho Prefiero reiniciar de cero Y empezar la carrera bien Ok Podré pillar ese salto Verdad No lo quiero hacer Vale crack Vamos allá Te has flipado No lo hagas Hostia me estoy yendo Por ahí todo el rato Vamos allá Tenemos mucho mejor ahora Artur Oh Que desastre Tío Como hay que Tomar la curva Hay que frenar Literal Este apretador A muerte Levantas un poco Y tomas la curva Derrapando entera Wow Combio la cámara sola El tío de Estados Unidos Se ha follado El mapa Sin motor What No sin motor Madre mía Que saltos Plata No estoy desgustado Nos han dado una copa Bien Creo que vamos a echar La ultimita acá Ah no Tenemos que salir Porque alguna No puedo jugar Estas carretas Ya Ya me he pasado Otra entera Wow No podemos mejorar El coche O No creo que se pueda mejorar Pero seguramente Se pueda Cambiar El caso es que Hay multijugador local Carrera Red local Jugar un mapa Ahí está Es que a estos chicos Seguro que es pagando Efectivamente el juego Claro Tiene sentido Pero ¿Qué más tenemos? Entrenamiento Mapa del día Life Royale Jugar un Super Royale En 5 horas No sé que es un Super Royale Estas cosas me gustaría verlas Pero el próximo El próximo día Porque una clasificatoria Debe ser de varias carreras ¿Verdad? ¿Y una arcade? Una arcade me pinta Bastante bien Para acabar el vídeo ¿Cuál me llama más retención? El sandwich La verdad Hard mobs Un Raktou Mapachote Estos son mapas De la comunidad ¿Verdad? Precisión Buah Que turbios Unigols Seguro que Los hay guapos ¿Eh? Francia nunca Fórmula 247 Oh Que bien se ve este Dios Este se ve super mega guapo No podemos jugar estas cosas Que feo Quiero comprar el juego A ver Yo lo entiendo Editor de mapas Garaje Revisión de mapas Editor Y que podemos cambiar De coche Entiendo Mis diseños Podemos crear un diseño De coche Wow Como que esto La mayoría de las cosas Es para Es estético Y podemos poner un texto Una foto Puedo subir una foto Wow Podemos ponerlo Del canal Estaría chulo Ah mira Hay formas Y tal Está curioso La verdad No voy a dedicarme Ahora a hacer esto Me da un poco igual Ha estado bien Vamos a dejar el gameplay aquí Espero que os haya gustado Nos vemos En El próximo Con mucho más Y seguramente Ya que se pueden subir diseños Buscaré por aquí O subiré uno Para tener un coche Re chulo Así que Nos vemos en el próximo Con más Y espero que os haya gustado Así que Me he quedado un bucle Me he quedado como rayado He repetido dos veces Las mismas cosas Cuidado mucho Nos vemos en el próximo